A ver, ahora tiene un cambio heavy, pero el de luego también, ¿eh? Sí, coged cada uno el paquete... Esto es muy bestia, Arturo. Los paquetes que tenéis ahí. Escúchame, me tengo que quitar la camiseta, vete acomodándome aquí, por favor. Oye, yo creo que esto no estamos capacitados para hacerlo. ¿Cómo que sí? Hay un exceso de ambición, Arturo. No, de verdad, de verdad, ¿tú crees? ¿A dónde vamos con esto? Oye, ¿y nadie nos puede enseñar cómo hacerlo? Sí, sí, vamos a tener una referencia. Vamos a ver primero el vídeo que vamos a intentar imitar. Vamos a verlo, mira, mira. Por cierto, mamá, hija, no mires. ¿No lo tenemos hecho? Fácil, ¿no? Mira, mira, mira. Oye, Arturo, pero esto no es nada fácil, ¿eh? ¿Cómo? David, ¿cómo lo ves? Claro. Hombre, yo a David lo veo bien ahora, pero claro, aquí vamos a ir más apretados que Falete Bañador, ¿eh? Pues espérate, espérate, porque tenemos otra referencia, tenemos otra referencia porque nuestras chicas, nuestro cuerpo de baile, nos va a ayudar a ver cómo se tiene que hacer. Se lo van a hacer ellas bien y nosotros mal. Exactamente, y luego nosotros. Que entre nuestro cuerpo de baile, atención. Mira, mira, igualito, igualito. Oye, pero eso no lo podemos hacer nosotros. Madre. Lo tenemos hecho. Un aplauso para nuestras compañeras, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú crees que esto es una buena idea? ¿Qué pasa? Bueno. La vuelta, la vuelta. Gracias, gracias. Dale, dale, mira, mira, mira. Oh, bien. Oye, ¿cómo se ha puesto Bellonche? ¿Cómo se ha puesto? Venga, vamos a ensayar, venga. Vamos a afrontar el reto. Directamente. Ladies, ¿estáis chicas listas? Vamos a pasar mi gente, que no... Bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Un aplauso de ánimo, ¿no? Aquí para David. ¡Gracias! Un aplauso de ánimo, ¿no? ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Chicas al poder! ¡Viva la chica! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Bueno! ¡Y esto es a cambiarnos! ¡Chalo! ¡Definitivamente! ¡Vaya tema, eh! ¡Esto marcado un año después! ¡Definitivamente acabáis de acabar con mi carrera! ¡Sí! Yo te digo una cosa, eh... Tampoco me queda tan mal, tampoco me queda tan mal. ¡Anda tontos! ¡Vamos a cambiarnos, porque ahora sí que viene algo!